Para mi comadre, Euralia Villadiego y Gregoria Rital Del día de la Virgen del Carmen me quedó un recuerdo Me conseguí una mujer linda y muy especial Yo salí como acostumbré a la fiesta de mi pueblo Sin imaginarme lo que me podía pasar Parado frente al altar Se me acercó una morena Y hasta me invitó a rezar Por esa Virgen tan buena Y hasta me invitó a rezar Por esa Virgen tan buena Y por la fe que ambos teníamos tal vez Su presencia se me convirtió en de buena Y por la fe que ambos teníamos tal vez Su presencia se me convirtió en de buena Se pasaron esas fiestas Yo quedé con la morena Yo quedé con la morena Que ahora por mi sede de él Con cariño para Henry Gómez Y los niños María Isabel y Juan Felipe Herrera Juan David Jiménez Juan David Jiménez Virgen de Carmen Patrona Con cariño para ojo Con cariño que el bar mejor, porque tengo la morena, ahora por mi se desvela, se pasaron esas fiestas, yo quedé con mi morena, yo quedé con mi morena, se pasaron esas fiestas, ay de, ay de. Para Miguel Tabarcas, dedicaré tu llamada Milagro Rebals, con el corazón. Milagro Rebals